Es un dominicano Luis es de Shanghai Más un core dominicano Ahora, si tú hay un core dominicano Conoce el depo Oye, claro que sí Vamos a ver Vamos a ver si sale a bailar el depo, ¿verdad? Suelta, suelta DJ plano, baby tweet El sonido del silencio Tú no estás malito Mándame una nota de voz Tú no estás y se nota Oye, tú no te anotas como mi nota Tú no estás y se nota Oye, tú no te anotas como mi nota Tú no estás y se nota Oye, tú no te anotas como mi nota Tú no estás y se nota Oye, tú no te anotas como mi nota Siempre, sí, siempre la veo Por eso me paseo Vanera, me hago como un flow, bueno, pero Baby, tí te frisate Porque estoy adelante, te sacamos del coro Porque no calificamos el remate En esta vuelta la mamate Y no hagamos el futuro Porque no puedo dispararte en mi coro No hacemos recolecta Pasamos uno a uno Cabeza por través Parecimos un beco Yo con la pelicita Prendía con la pan en la bochilla Y bebiendo todos los días Parecimos un beco Yo con la pelicita Prendía con la pan en la bochilla Y bebiendo todos los días Viva, viva, viva Viva con la pan en la bochilla